Mañana en Servir y Proteger Soledad comienza a descubrir la verdadera cara de Daniel y cambia de opinión. La mujer rechaza ir a vivir con él, lo que provoca la ira del hombre, que acaba agrediéndola. Sheila sufre por su madre, mientras Espe la anima a denunciar a su novio. Martina última con Osman el plan para matar a Quintero. La sicaria que ha contratado para matarlo ya está en Madrid. Mientras, Iker, al tanto de las actividades delictivas de Quintero, se encuentra con él en la plaza y acaban discutiendo. El chico se niega a que Leo se convierta en el objetivo de los nuevos enemigos del empresario. El empresario reprocha al que fuera pareja de su hija Alicia que haya confiado en las sospechas que Miralles tiene sobre su negocio. Mientras, en comisaría, el agente consigue que Durán confíe en él. Ambos sellan la paz y colaboran en la investigación del caso Argos. Quintero se lamenta con Hanna de que su relación con María no cuajara. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!